Julieta no se banca más a Tiago y por una actitud egoísta en gran hermano. Después de la salida de Coty, los hermanitos se juntaron a comer como todas las noches y a la hora del postre se desató una pelea inesperada. Data data Julieta Poggio estalló de bronca contra data data Tiago por un brownie. Es que el joven de 19 años se habría comido su postre y ella explotó del enojo. Por egoísta y porque ya había hecho algo parecido anteriormente. Ella fue a buscar el recipiente donde había reservado su porción y se llevó una sorpresa, ya no estaba ahí. Gritando salió a preguntarles a sus compañeros, comillas que les pasa. ¿Quién se comió mi brownie? ¿Qué ratas? Después de acusar a varios y de que ellos confíes en que no fueron lo miró a Tiago y asintió como que había sido él, esto no me lo voy a olvidar. El otro día te comiste mi churri y ahora el brownie, sentenció la joven. Tiago ironizó con que ya estaba en su panza y a ella más le envenenó la joda de su compañero que no le importó que era su porción de brownie. El escándalo fue entretenso y gracioso, porque después de algunos minutos ella se empezó a reír y llorar diciendo que se lo estaba imaginando y que estaba yendo con muchas ganas a comerlo. En ese momento, todos comenzaron a reírse y ella no paraba de buscar al ladrón de comida. diciendo que siempre escondía las cosas en diferentes lugares y siempre se las encontraban. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!